Así es, y así soy yo, siempre fiel al hip hop No me creo el mejor, pero lucho para serlo, tenerlo, acariciarlo y mantenerlo Muchos quieren apartármelo y no podrán, yo peleo de corazón Menos brindo con champán, porque no me creo bueno Y mi esperanza vive bro, por cada gesto, por cada movimiento Así que, restate atento, soy chico de barrio, admito soy feliz Subido al escenario, damos todo a cada bolo, fechas en el calendario Mira chica yo te molo, déjame tu comentario Florida, colla Calvario, soy meco de corazón Ver alto siempre en mi barrio, vivo desde mi balcón Al más llenas de ilusión, con miradas sin futuro Problemas de refilón, lágrimas que no calculo Toda ley de mi país, me las paso por el culo Porque cuanto más apláis, enredadadad más os rulo Realidad, todo por el nap, libertad en las calles, en la ciudad No es calidad, sí, necesidad de expresarme No vengas a acompañarme Realidad, todo por el rap, libertad en las calles, en la ciudad No es calidad, sí, necesidad de expresarme No vengas a acompañarme Y evitar la melodía, ah, bombocaja Es cuestión de empatía, mi boli nunca quebraja Yo pulseo mi libreta, es mi arma, mi navaja La experiencia es un plato, ven, súbete hasta acá Llevo ya mucho rodado, horas carretera y bolos En esto ya no me callo, ya no tengo protocolo Como la pintura en Oreo, música, cultura y arte Pongo sangre a cada folio, escribo para superarme Solo tú me haces sentir sensaciones en historias Castillos por construir, escribiendo mis memorias Escribiendo tus memorias en forma de realidades Giras, giras como Noria, cambiando tus actitudes Observando mis miradas, empatía con mi alma Buscando los pros y contras hasta encontrar la calma Aguanto el paso del tiempo, así es, es así Yo lo llamo música Realidad, todo por el nap Libertad en las calles, en la ciudad No es calidad, sí, necesidad de expresarme No vengas a acompañarme Realidad, todo por el rap Libertad en las calles, en la ciudad No es calidad, sí, necesidad de expresarme No vengas a acompañarme